Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, yendo de la cama al living, nos acompañó durante cinco años, y ahora con nosotros en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Esto, digamos, tiene un antecedente que voy a contar de futuro, ¿no? O de actualidad. A ver, en 1946, cuando Perón presenta el primer plan quinquenal, dentro de los anuncios, dice que aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas. En otro momento dice, debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por cuatro mediante una buena industrialización, es decir, enriqueciendo la producción por la industria, distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones. Lo que pasa es que, cuando Perón asume, en 1946, conociendo estos problemas, como refleja lo que acabo de recordar, de leer, Perón decía, nosotros teníamos una carpeta de un metro y medio, una pila de un metro y medio de alto, de carpetas con planes de gobierno, que conformarían justamente luego el primer plan quinquenal, compuesto por 76.000 obras que llevarían a Argentina al pleno empleo, pero Perón decía, el problema es que no teníamos cómo financiarlo, no teníamos reserva financiera, estábamos pagando los intereses de la deuda, de deudas externas contraídas desde 1824, con el famoso empréstito de la Baring Brothers, el Pacto Roca-Runziman de 1933 y otros. Estábamos pagando importaciones de bienes que deberíamos producir nosotros, y eso además obstaculiza a la industria para generar empleo, porque se están importando cosas que nosotros podemos producir. Además, cuando exportamos tenemos que pagar fletes a barcos británicos y seguro y reaseguro a empresas norteamericanas, y además teníamos un retiro permanente de ganancias por parte de las empresas extranjeras operando en nuestro país, porque todas las empresas de servicios y los ferrocarriles eran británicos. Entonces, ¿cómo conseguir financiar esto que traía Perón con el primer plan quinquenal, que llevaría a la Argentina al pleno empleo y conseguiría todos estos objetivos? Bueno, una de las primeras cuestiones fue nacionalizar el Banco Central y los depósitos bancarios para que el conjunto del ahorro de todos los argentinos, es decir, la plata de los argentinos en los bancos, sea dirigido por el Estado a tres canales de producción y distribución, que son el Ministerio de Obras Públicas para generar obras de infraestructura, el Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas y el Banco de Desarrollo Industrial para levantar industria. Otro fue la nacionalización del comercio exterior para utilizar toda esa plata que hoy sigue, digamos, es la misma lógica, ¿no? Es decir, toda esa plata compuesta por nuestras exportaciones agropecuarias, que ya había sido dictaminada por el plan de Eterna, el acuerdo de Eterna Amistad con Gran Bretaña de 1825, que se firma un año después del empréstito con la Baring Brothers, ¿no? Que se titulaba Inglaterra será el taller del mundo y la América Española su granja. Y entonces, todas nuestras exportaciones quedaron fijadas en volumen y en precio por los británicos. Y así se consiguió un sometimiento económico, comercial, financiero y geopolítico durante más de un siglo y medio. Pero Perón tenía todos estos planes en carpeta y sabía que era el Estado el que tenía que generar condiciones para llevar a la Argentina a pleno empleo y generar, como hemos dicho algunas veces, pasar de ser un territorio saqueado por los británicos y un territorio proveedor de alimentos y materias primas y tributario de empréstitos usurarios, transformarlo en un país industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo y ahora, podríamos decir, satelital también. Bueno, eso es peronismo. Y eso se crea con trabajo, con salud, con educación y con formación en todos los sentidos. Entonces, una de las cuestiones que consigue Perón, el gobierno de Perón, en 1946, fue el pago de toda la deuda, con estas deudas que mencioné anteriormente, dejó a la Argentina con deuda externa cero, consigue nacionalizar todas las empresas de servicios y los ferrocarriles, construir, esto fue bien, digamos, poco a poco, ¿no?, construir una marina mercante nacional para que nosotros con nuestros barcos podamos llevar nuestra mercadería. Entonces, no tener que pagar ni flete, ni seguro, ni reaseguro, ni nada. Y construir, incluso, crear aeronías argentinas en 1949. Ah, dije, la educación, generar la educación pública, libre y gratuita, quitando los aranceles a las universidades. Y, bueno, en este camino, el 9 de julio, ¿no?, un 9 de julio muy especial, de 1947, ¿no?, porque todos recuerdan el 9 de julio, la de la independencia de 1816, bien. Pero hay que recordar, es obligatorio recordar, así como el 11 de septiembre, muchos se acuerdan que lo único que pasó fue la caída, el atentado de las Torres en Estados Unidos, también, nosotros tenemos que recordar que el 11 de septiembre de 1973 asesinaron a Salvador Allende en Chile. Bueno, el 9 de julio, tenemos, no 9 de julio, tenemos que recordar que en 1947 se declaró el acta de independencia económica, ¿sí?, que dice que el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas hegemónicas económicas condenables, que es lo que estuvimos describiendo anteriormente. Entonces, de esta forma, Argentina generó, además, un país industrial, desarrollado, tecnológico, científico, producíamos barcos, producíamos aviones, producíamos locomotoras, producíamos absolutamente todo. A eso tenemos que volver, por eso el futuro. Muchísimas gracias, Julián. Hermoso recuerdo del 9 de julio de 1947, cuando Perón nos liberó de la tutela británica. Muchísimas gracias. Feliz Juan Domingo para vos. Un abrazo grandote.